¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mosquimero no! ¡Al habla! ¡Y estamos aquí con Bloodburn! Y volvemos aquí a... ...donde lejamos que es... ...de... 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 ...volvemos aquí... ...y vamos a... ...vamos a dejar... ...donde lo seguimos, igual... ...ya... ...que nos quedamos aquí... ...en la escuela de... ...de magia de hibernalia... ...jajaja... ...mira... ...el malachi... ...como la puta... ...que se te manda... ...esto es para me arreglar mucho divertido... ...para los de Mercurio... ...y... ...es que no hace que... ...no hemos hecho nada más... ...o sea... ...solo... ...volvimos al sueño... ...y ya está... ...y lo dejamos ahí... ...sí... ...porque ni siquiera hemos... ...eh... ...ni siquiera hemos farmeado... ...almas... ...o sea... ...sangre... ...ecos... ...eh... ...con el sangre... ...una... ...hola... ...comiendo... ...una... ...dola... ...tela... ...catola... ...un cuerpo... ...no sé si es muy buena idea... ...supir donde has subido... ...pues... ...este solo algún bicho... ...bueno... ...te hubiese salido ya... ...pero... ...ya... ...bueno... ...es... ...a ver... ...ahí... ...un señor puede invocar... ...¿donde? ...sí, sí, sí... ...ya lo he visto... ...ahí... ...voy a mirar... ...es verdad... ...no es que conté que ahora tengo... ...cuando... ...tengo el cañón... ...que creo que lo que vi... ...que si tengo toda la vida... ...tengo un buffo de daño... ...o algo... ...no sé... ...un extraño... ...ah... ...ha usado todas las... ...estas de lucidez... ...gemelo medor... ...menor... ...madaras... ...bueno... ...pues yo no lo voy a invocar... ...que voy a ir... ...mira mi bola... ...ya invoque a... ...como se llamaba... ...a el otro... ...a el de... ...la bestia siguiente de sangre... ...Arthur... ...no... ...Arthur no... ...puta idea... ...no sé... ...ya no me acuerdo... ...alfred... ...no? ...si... ...el de... ...el de... ...el de... ...alfredo... ...alfredo... ...que hace mierda... ...que coja... ...joder... ...joder... ...que mierdas... ...es esto... ...sortame... ...no... 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 ...sortame... ...como se nota... ...que es japonés... ...hijo de puta... ...el juego... ...que... ...pero si no te ha dado... ...tío... ...falso... ...que dices... ...chaval... ...te la está comiendo entera... ...que cojones... ...me atravesa... ...no sé si me atravesa el árbol... ...o es que... ...esto es como unas flechas de... ...los Souls... ...que es... ...tele dirigida... ...o sea... ...que empieza a girar poco a poco... ...no sé... ...empezamos bien... ...la verdad... ...sí... ...no llevamos ni dos minutos... ...y ya has muerto... ...no te jode... ...no sé que ni qué coño ha pasado ahí... ...no pues nada... ...o sea... ...tampoco te lo digo mucho... ...así que no me... ...no... ...porque lo que... ...habías usado... ...te recuerdo que tienes uno detrás... ...no pues vamos a matar a este... ...aquí estamos... ...hola... ...señor... ...uh... ...me estoy persiguiendo... ...estamos la puta ya... ...que no te das cuenta... ...tantos ojos... ...para... ...para no ver una mierda... ...sabes... ...ah... ...de dónde está el que te ha matado... ...muy bien... ...ah... ...bueno... ...ya río... ...ah... ...ves... ...te he dicho que había uno detrás... ...eso no me acuerdo... ...hostia... ...Muguel... ...tu ceguera es impresionante... ...mi ceguera... ...si le he pegado... ...me falla un poco... ...no... ...me refiero a lo de... ...uh... ...no me da cuenta... ...ah... ...ah... ...es un poco cero... ...bueno... ...más que tu ceguera... ...tu... ...tu cerebro... ...porque... ...no te acuerdas... ...si eso... ...lo tendrá el bicho... ...o... ...te coja... ...ah... ...estaba yendo bien... ...yo creo... ...claro que estaba yendo bien... ...no nada... ...un puto ataque del cerebro... ...macho... ...por ahí... ...ah... ...hay otro... ...ah... ...esos partes que atraviese... ...que atraviese el árbol de nuevo... ...no... ...o sea... ...la han atravesado... ...como que la ha pasado muy cerca... ...puta mierda... ...pero... ...tiene el ataque... ...tiene el ataque... ...eh... ...de... ...de... ...de la prisión... ...en dos formas... ...que es lanzarla... ...o... 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 ...echársela al suelo... ...claro... ...por si estás cerca... ...ah... ...ah... ...el agua arcano... ...ah... ...me están dando todas las que yo quiero... ...vale... ...pues hay que ir por aquí... ...supongo... ...sino hay otro sitio... ...que bonita se ve la luna... ...sí... ...la verdad que sí... ...ah... ...ah... ...eh... ...ah... ...hostia... ...hostia... ...ho... ...tú... ...loco... ...que te matan... ...vacen unas mierdas... ...que f*** lo que tengan cuando quieran... ...que se mató... ...vale... ...ahí queda una puerta... ...que supongo que no me dejáis entrar... ...no... ...si... ...supuestamente... ...este juego... Pero al final lo metieron todo en una... En un DLC. ¡Hostia, el puto cienciente! El centipede. Esto es lo que joder desde lejos, desde cerca. Ya, es putita mierda. Es putita mierdita. Pues si, ataca. Me pillo un lugar malo para atacar. ¡Ahí sí! ¿Saltas algo? No. No, la puta... Sabiudía del grande. Pues ya, como... ...de sumanidades generales. O trago mucha lucidez. Pues sí, pues eso. ¿Dónde? ¿Estás? ¿Esto soy el mismo? ¡Es verdad! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Cómo se nota que tu día es de mañana? Y no estoy despierto. ¿Vale? Así que esto. El primer atajo. Vale, te digo más o menos... No, quiero descubrirlo yo. No, el DLC te digo. ¿Cómo ir? Bueno, eso ya cuando nos quede el último jefe. Pues... El jefe de la catedral guard. Así que todavía no era. ¿No? Que no sé. A ver, el catedral juega. Guardián de la catedral. Se llama. ¿No? ¿Porque guardes guardián? Creo que no le mata. No sé. No me acuerdo a quiénes se mata y a quiénes no. No, no me suena. Sedantes. Bien. A ver. Algo interesante. Medicina líquida que calma los nervios. Ah, mira. Para entrar al DLC necesitas un objeto que se llama Eye of a Blood Drunk Hunter. Lo tengo. ¿Lo tienes? Después de matar a la vicaria media te lo das. ¿Ves? Vale. Y luego en la capilla de Oedon tienes que abandonarla por la salida de la izquierda. Pero bueno, eso como lo haremos... Una cadena. Como lo haremos más tarde. No pasa mal. No sé, tenía esperanzas de que... No sé. O que quise algo. La puta cadena. Pero creo que no. Bueno, digo yo que lo haremos más tarde. Que igual luego en el siguiente capítulo vamos al DLC. Vete tú a saber. A ver. Eso es como nos de. Vamos a hacerlo. ¿Qué dices? Pues que te ha matado. Es el bastón enroscado. Sí. Y tiene el soplete que me ha dado la magia. Como... Pobre Dios. Me ha dejado muy loco eso, eh. Hostia puta. Es una versión rota de... De joder. El hechizo que te pones las bolas. Las cinco bolitas del Souls. Sí, 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 sí. Pero aquí te ha puesto dos bolas. No, no, no. No, no, no. No, no me da la gana. Que no, tío. Joder. Quiero pasarme lo yo solo. O sea, estoy jugando en multicuadra. A ver si él me invade. Habrá una zona de PvP como en... No, no me... Sí, hay PvP en todo el juego. Eso sí. Las arenas. Las arenas. Eso me refiero. Como en el Dark Souls 2. No tengo ni idea. Vale. Al cienpi es raro ese vuelve a aparecer también. Vale. No es un japon... No es un enemigo muy complicado. Uh. Picho. Vale. Uno menos. Bueno. Voy a pasarme. Pasa. Vete solo a por los que te sigan. Vale, pues hay un señor ahí arriba. Que es muy malo, muy malo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Los cazadores no tienen tus ecos? ¿De sangre? Se ve que no. No me va. Te estoy haciendo una puerta. Bueno, pues mira. Ahora tengo dos puertas abiertas. Así que necesito escapar viento. ¿Qué cojones? Ah. Estás ahí. Se toma su tiempo. El buen señor, eh. Le quitas como muy poco, eh. Coño. ¿Y eso? ¿O te has pasado o no? Una cosa. ¿Y eso que brilla? ¿A lo lejos qué coño es? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño me está lanzando? ¿Cómo pasas? Que te gasea, Mikel. Que te gasea, Mikel. Que te gasea, tío. Esto es que no se vuelve. Cuidado, que con las fracturas del gas no te vaya a invadir. Me cago en la... No vaya a invadirte, Checoslovaquia. ¿Este señor qué es? Estoy jodidamente incapaz de verme el puto ataque de la mierda. ¿Me ha cerrado yo todo? ¿O no? Ya estamos, con la magia de... ¿Qué co... ¿Cómo se esquiva eso, tío? No sé, pero es que soy subnormal y... Me ha esperado a algo. He esperado a lo que no sea, a lo mejor... O sea, se dividen y me ha matado porque se han dividido demasiadas a la vez. Pero no, se ve que se dividen y se juntan otra vez, así que... Igual corriendo para atrás. Ni aunque corras para atrás, me van a seguir. O no... No sé. Coño, acaban de irse atrás a tomar por culo y no sé cómo me han pegado seis. Así que no sé, yo creo que me han seguido, eh. Bueno, ni puta idea. Pero como un coño se pone que mató a ese hombre. Esa es una buena pregunta. Habrá un... Esa mierda que se está utilizada a invocar. A invocar a otro. ¿Otro? Sí. Que para tener a los nube más fuertes y que simplemente muevan más... Me cago una puta. No, voy a volver a subir, joder. A peor no me tengo un c**o cañonazo, eh. C****o, tios. Si te he... No enseñaste, creo. Lo que pasa. Joder... Yo creo que a esta altura... Que descommoda. No me jodas que tienes el ataque de Nicolás. Te voy a tomar por culo. Eres un hijo de puta de Nicolás Eres una putita de Nicolás ¿Cómo coño se supone que se esquiva eso? O sea, ¿qué cojones? Me ha dado uno ¿Qué eres? Eres como el hijo de puta de la Gatling Es igual de hijo de puta Vas a por él y te parte la caída de un golpe Es increíble Y aquí como no se pueden mejorar las armaduras, pues nada Fodo Es que me estás tocando los huevos, ¿eh? ¿Qué cojones? A ver, entiendo, vale, que... ¿Qué coño, tío? Puedo llegar a entender que el ataque pegue mucho Joder, si fuese complicado de negar, tío Es que, macho, si las bolas siguen O sea, ya me estás jodiendo Normalmente lo uso yo y no siguen Y las bolas se quedan quietas ¡Ah, no seguís! O sea, ¿qué cojones? ¿Qué coño es eso para que tengo que intentar hacer correr? ¡Pero es que me van a atrapar! Igual ese ataque se vale quedarte de cerca O sea Muy bien, me acerco Me gusta Vale ¿Puedes dejar de intentar pincharme? Más hijo de la grandísima puta Vete con tu puto humo Con tu puta casa ¿Eso no le ves falta? Pero ya te pincho, hijo de puta ¡Oh! Gastón enroscado La puta madre que me parió Vete a tomar por ti ¡Qué pesadilla! Es que no te niego nada Es que es increíble Es que eres el colmo de los hijos de puta Más bien Me esquiva la bala Todo bien Eso no salió como ¡Qué cojones, tío! ¡Ahora sí! ¡Me cago en tu puta madre! Tomar por culo Creo que ya le he pillado el truco a este señor Un señor No sé lo que eres Un señor sin género ¿Puedes dejar de intentar Pegarme con tus putos tentáculos? ¿Centáis? ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¡Qué puto asco de ataque, macho! O sea, que ¿Es eso el puto soplete? ¡Es un asco! ¡Que flipas! ¡A lanzarle humo a tu puta madre! ¡Dame algo bueno, ¿sabes? O sea, me cago en una puta ¡Me he gastado aquí todo! ¡Pero he quisido a tu! ¿Ahora a quien invocas ahí? ¡Aquí hay un puto cofre! ¡Ya hay cofre y puede tener cosas guapas! ¡Papá! ¡Ni te matan! ¡Ni te matan! Uniforme de estudiante y pantalones ¡Qué es esto! ¡Es una puta mía! A ver, sirve para que... Nada más que no te pegue Pero luego te arrepientan la boca Porque se te hagan físicos Vale, la puta araña Cuando veas a la araña Le voy a partir la cara ¡Hija de puta! ¡Joder! ¡Qué asco! ¿Quién es? ¡Damián Demensis! ¡Tu puta madre! También es bloqueado ¡Mueros! ¡Joder! ¡Puto asco, macho! Que con un libro Cuando la luna roja Se baja la línea Entre el hombre y la bestia Se funde Cuando los grandes desciendan Uno te va a ser a bendecido Con un hijo clavo Que así Ahí Apoyar mientras la luna Se pone roja ¡Claro que sí! Bueno, este es yo Vale, pues ahora tienes dos sitios Subiendo por aquí Y por la otra puerta Por ahí No puedo Por lo que ahora Por la otra puerta La de abajo La que has abierto antes Eh, no Es un otro Otro tajo Ah Vale Llave del lunario Del lunario creciente Bueno, vale Espero que a ver Me cargan ese bicho O sea, como El del papel del rayo Y el otro Que me vuelva a padecer Le van a dar mucho por culo No, no me faltaba Que me vuelva a encontrar Con los hijos de puta Hola Yo no estoy haciendo nada malo, tío O sea, no me voy a cagar en la puta Yo no hago nada malo Cago en Dios Cerantes ¿Qué hay aquí? Hola Concha de fantasma vacía Vale ¿Y qué es? Pones en la con... Concha La llave del lunario que da la planta 2 de Pripyatrix ¿El video de? ¿Cómo habrán puesto estos nombres? No los imagino ahí, dandole ostias al teclado, yo he dicho que salga Y luego dice... Miyazaki, oye ponemos alguna vocal Sabes, igual si te tenemos muchas conchonantes, pues ponemos una vocal para que... ...sean majos o conchonantes, bueno, a menos se puede leer Este no, claro ¿Qué vamos a por el jefe? Hola Bien, este es el señor este que nos ha hablado, después de matar la aplicada de Gameria Bueno, que... del este, hola Que nos hablo, no, que... vimos... Me has dado dos de lucidez, señor gordo El que vimos en la visión esa rara No haces nada más ¿Qué te dicen de ti? Al final es deplorable, por tanto la ejecución... ...o la gente ¿Dice que tienes que ir ahí? Bien Bien Hola Pues ya estamos en el puto lago lunar ¿Qué es el patch? ¿Es este? El viejo de la... Ver notas, recuerda fuego Te vas a ver caso ¿Y ese es el jefe? Si No parece de la encuesta A la vez cuando dice Miquel... Si, esperate A ver... Ya no puedes meter tan poca cosa ¡Ya no puedes meter tan poca cosa! ¡Ay mi madre! ¿Pero qué es esto? Unos cachando los de Bromzowl Vamos a matar primero a los pequeñitos ¡Oh! Las mata de un golpe Y no te dan almas No te dan miedo No te dan almas Me recuerda al primer jefe de Demon's Souls Obviando el que te ponen en el tutorial 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 ¡Coño! ¡Coño! Hostia puta ¿Sabes quién te digo? La masa esa de mierda rara ¿Cuál? De Demon's Souls ¡Ah! La Falange Eso Sí, ya Vale, vale Me recuerda en parte a esa Vale ¡Que también es débil al fuego! Creo que la técnica contra este bicho va a ser que no te centres en las arañas pequeñitas Va a ser... Pegues dos golpes y empieces a dar vueltas como su norma La técnica contra todos los personajes de Souls Da vueltas Que tienen algún ataque así que... Dices... ¡Ay! Que... Y que te daban de velado Vale No esquivas Tampoco te lo pueden dar tu masticado Vale El fuego es débil contra... ¿Cómo es débil? La ROM es débil contra el fuego Más que nada porque... Confío en esa gente No debería hacerlo, pero confío Ser antes Esto porque luego nos van a salir los bichos que te dije en... ¿Qué te iba a decir? ¿El Demon's Souls lo vamos a grabar? A ver... Yo Demon's Souls... Mimons Mimons Es que a mi no me gusta el... El que estoy presionando el circulo para correr y de vez en cuando le den chungos al juego Y salte Y ruede para un lado Bueno pues nada Vale Me dices algo... Ya no... Para allá... Tira para allá Al peor te voy a matar eh ¿Si? Y te saltas y te mueres... Y se queda ahí como... Y se queda ahí como... No sé eh... Pero ahí no había techo ¡Para mí me estáis jodiendo! No tengo... No... El que... ¿No quieres el que? Y no tengo... Octeles con la top Que es bien... Va, pongo... Igual no lo tienes el que pegar Vamos al cañón oye que hace esto hola ganas bueno nosotros ya hemos visto mira que hijas de puta como se cierran para que no atalles a la mami no 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 que voy a atacar a vuestra hija de puta esta chula eh no le quitaste no entiendo porque hay de repente hola hotbar yo creo que le he pegado a la que a la que no era osea he matado a una dañita alguna idea ah entiendo creo que ya lo entiendo bueno como habéis podido ver el cañón gasta bastante munición es decir o no no he entendido osea alfes despego como 25.000 y alfes despego como 2 pero esta es la mega 315 sabes por que no le tienes que dar donde esta la mascara osea le tienes que dar por los laterales puede ser ves les quito 22 hijas de puta es que se cierran demasiado ah claro si le das en la zona donde esta la mascara se protegen osea si es como que tienen esa mascara que les protege del poder de la pistola y el trabajo bien hecho efectivamente y la araña grande pues para atras la araña creo que no tiene ningun ataque osea que simplemente invoca no si tendria algun ataque no puede ser tan inutile si si pero que esta dentro de la luna y tu no mhm osea tu eso no lo puedes hacer si supone que estas dentro de la luna ah claro te metes en el reflejo de la luna hola ehhhhhh que queria que habias llegado al limite sii no me he dejado a pasar por ahi me he quedado todo loco lo ves no puedo andarme pa aqui jaja puta se mata se mata a todas seguramente volvere en poca mano pues deja una ayuda madre mia las mechanics en serio no tienes ningun ataque oye oye bueno es la araña turra tio si tienes ataque yo yo me iria vale se vuelve invisible y aparece con sus putas primas yo diria que mas bien que son hijas me voy a matarte me voy a matarte vale signeos huevos que no tiene ataques me lanza cristales de hielo o trozo yo creo que es un trozo de la luna vale 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 la tecnica es cuando veas a roma a tomar como a cuenca corres a cuenca vike vike pero tiene ataques vale pues este como se llamaba este bicho no me acuerdo que era darsuz que cuando le tiraba cierta vida se volvía invisible aparecía un trozo y te atacaba desde lejos no se hombre lo de atacar desde lejos mientras otros bichos te atacan de cerca me recuerda mucho a cuatro reyes si bueno mas que cuatro reyes porque al final te terminaban atacando sabes se mantenian tres cuando eran cuatro ya eran los cuatro y te vengas con uno y de repente te das cuenta de que los otros tres se habían acercado y cuatro reyes hay un hay un libro una imagen venga de uno en uno te acercas demasiado y te empiezan a pisotear los cuatro es muy gracioso la verdad es que no es gracioso lo que quieres es ayudar oye pardo te lo voy a matar no se pero sumamente luego me da algo es muy imposible aaaaaaah salvarme osea vale el cañon contra este enemigo no sirve normalmente no sirve es una puta mierda es verdad y las almas que las pierdo y no las consigo otra vez o eso las tiene si hombre me voy a ir a tomar por mira me quejas de puta osea me gusta esta idea de que defiendan y no ataquen como subnormales no esta asi me gusta esta idea que se centra en la defensa no se como en todos los putos juegos que te atacan como unos putos yonkis vale las arañas tienen un ataque muy desagradable y roms lo que unico que hace es irse para atras para lanzarte los cristales de los cojones yo que tu mataria a las arañas porque como se teletransporte invoque mas arañas te van a venir por todos lados que el problema es en serio no me da ni como de sangre las razas no no la dañas ostia tu no las me dañas la espalda es todo mal eh esta muy mal te voy a activar la toma igual si matas a todas si tambien se estormia ahora no se que estan haciendo estan yendose para atras para defender a esta para seguir en linea defensiva a ver que pasa si las has patado todas no me da no te volves invisible ni nada ya se queis pegando bueno pegando que ya solo se mueve eh como ostia tengo una idea que atacarle la cola lo que queria hacer es a ver si podia hacer un ataque distrable es decir donde estas corre corre vale he pillado ah que sigues atacando hija de hija de tienes que correr en diagonal tu el problema es cuando tienes arañas no ahi se ha notado vale supongo que se me quedo cerca no me pega mis huevos que no me pega mis huevos que no intento afectarme y los sacas del suelo tambien la madre que me pario y por eso te ponen claro la primera la primera fase y digo oye mira lo que pasa ah y tambien explotas es que saca cristales del suelo saca cristales del suelo eh cristales del cielo yo que se de invoca arañas osea hace muchas cosas bueno no hace muchas cosas porque es una desagradetina de mierda desagradable creo que le voy pillando el truco solo madre de dios por eso te he dicho que te cargas a todas las arañas que te lanzas cosas pues igual es un poco complicado eso me recuerda al demonio codicioso que era super ridiculo para que no te acercases te acercabas porque no hacía una mierda soy un salmón soy un magikarp mira es magikarp tío mira mira has visto ese billy james que has remarcado ahí moviéndose vale estoy pillando el truco que cuando se juntan todas estas arañas es un dolor de dolor no me importa una puta mierda que este cerca de los cristales acabo de llevarme una araña por cierto el demonio codicioso el demonio codicioso era feo de cojones y fácil como su puta madre era absurdamente fácil para los que viene siendo un juego de dark souls ese enemigo era no puede ser me cago en mi puta madre corre rueda baila en vez de esto es un juego de terror este es un juego de miyazaki voy a poner el cañon es un cañonazgo o no igual me mata ahora a correr es que es super justo por lo que lo esquivas a correr como un puto champion me cago en mi bueno te has cargado dos no puedo fijarle no 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 que me olvido que en este juego no puedes fijar y correr a la vez hacia los lados ya me jode en el dark souls 1 creo que se podia bueno no se podia girar completamente pero se podia hacer un poco en el 2 podias girar completamente y aqui no osea pulimos poquito después mucho y despues nada vale vale miyazaki es que no se eso me molesta a mi al menos me molesta y es un punto negativo es un punto negativo al juego no me gusta que no puede que si fijes a alguien pues mira fijas a este señor no puedes girar hacia no puedes correr hacia los lados porque no se porque no te dan las putas piernas tus piernecitos no te dan no se no se no se no se no se si quieres si quieres luego vamos a abrir la puerta si a ver si vas a meterte en el dlc y al final y luego no hay antorcha se ven unas putas risas estas bien de verdad pues una antorcha tiene que haberle de vida no joder no no tiene cualquier esto es mi marca de sangre joder suerte no joder que suerte no 900 y pico almas te va a cagar en mi puta madre esto es algo que me gusta puedes usarla mientras tu mueves no joder joder son muy suyas estas ahora si que me las cargaria todas porque total la otra no te va a hacer mal y porque ibas atacando ah no las mato con un golpe no pero ellas a ti si joder odio ese ataque macho es como ante los huecos estoy tontisimo es la una de la mañana y sigo tontisimo bueno la una de la tarde y sigo tontisimo es como la de los huecos esas que te hacían ehhh ehhh sobre todo los huecos de las antorches un zumbia en un huevo uff macho estoy muy bien como otras veces he muerto ya 6 o 7 veces bastante y lo peor es que esto se va a tener cuando mata a Rob ya no tengo que volver aqui osea ya no tengo nada mas que hacer aqui es muy lamentable ah si tengo la acenta del tuyeta que no la uso joder pues me gusta ahora que me deje eh a ver vamos a ver vamos yo compro para las luego las tiro blues bol para ti blues bol para mi jaja es que se que si invoco uno de esos no quiero invocar arrastro pero como me quedan matando al final voy a invocar a alguien en el dlc hay una guatlins no ya lo dijiste no si No se de donde caen los cristales que te tira la bicha Que me hizo de Twitch, pero eso es porque los confundan Que es de Jun a la de Jhpnf10 Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Una cosa para... Hola Huffback Toma hostia Uish, hace pupita eh Toma... pica eh hijo de puta, pica Chu Metes un huevo con un cañón pero te gastas doce balas Si Es incre... no puedo volver a disparar ya Osea tengo que gastarme... Es verdad que esto puedo llegar a... Pues... Me gusta como se quedan clavadas ahi con la maestra Que pasa si llevo, si que no... la barra Te imaginas la ponen... you are dead No, creo que es un buffo de daño A ver, llena Pues... cuesta bastante llegar eh Hombre, porque antes... osea antes... No, ya esta llena, no? Pero te digo, antes cuando tenia el martillo eclipsiástico Con el martillo no la llenabas Porque no era un arma de corte Ya esta llena, no? Si, parece Es que desde aqui no lo veo Me estoy yendo eh... Se me ha gastado ya Soy muy lenta... de cabeza De cabeza... Papi te gusta la chapa... Ah mira, se lo puedes bloquear Solo si... Si cargas... No, solo... Solo si... Ha llegado un punto en el que le puede... Es esto... Osea... Tiene como... Es como de todos los jefes... Tiene un punto en el que... Después de atacarlo muchas veces... Le... Le... Le deshabilizas... 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 Oh... Dejarme hijas de puta! Vale, a correrlas Recuerda a mi que no tienes que fijar... Osea... Y yo cuando los sol... Todo el rato fijando a la gente... Osea... Aquí me dicen... No, no, no... Mierda... Vale, que alejarse... Es el de... El que llueven los... Es el que nace en el suelo... Eso... Lloveres de arriba... No de abajo... Lloveres de arriba... Suele ser... Vale... Esto... Lo mismo de antes... Es que no se... Cuando se tumba y pega un saltito... No pega un saltito... No, no, no... Me pica el cuello... Ah si... Aléjate otra vez... Vale... Voy pillando el truco... Poco a poco... Muy poco a poco... Hombre... Y después de que te hayan matado tres veces... Y una de ellas han sido sus arañas... Tres veces te han matado creo... Si... Y luego me he muerto un traster... Por el hijo del puta ese... Pues llevamos seis muertes en este... Vídeo... ¡Que te muera! Y otra por el bicho que te ha aprisionado... Ah si... Me ha dejado muy loco... Ahora... Otra... Otra... Ahora no... ¿Sabes por qué? Porque justo le dan la cara... Lismo en las pequeñas... En la cara... Hombre... Tiene una masca... En la cara tiene la protección esa... Que por lo menos le sirve de algo... No como a molinete... No... ¡Hostia! Hostia... Me ha dado un cristal y todavía no se lo muerto... ¿Sabes que no tiene la vía rellena no? Si... Si está rellena... ¿Si? Es que parece que está ahí en el límite... Tengo el bufo de daño... Ah... Es cierto... Es que creo que... No se lleve un bufo... Tiene una mano... Y hacia arriba... Así que supongo que es... Bufo de daño... Por tener vida máxima... Por ser el mejor de tu casa... Por el teno... No sé... ¿Cuál hago? Un ejército... Tengo... Un cañonazo más... Me va a poner... En la cabeza... Teninza de tuétano... No sé por qué le llamo cabeza de tuétano... Cabeza de tuétano... Cabeza de tuétano... Cabeza... Me está ganando las putas patas... Te puedes comodir eh... No te doy vergüenza... Creo que te va a lanzar algo... Me pongo hace así... Atrás... Y luego adelante... Cuando no se tumba... Es que... No, pero tiene otro ataque... Que te... El que explota... Eso... El que se convierte en... Yihadista... 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 Te puedes dejar de lanzarme mierda... No... O sea... Tampoco estoy tan lejos... Para que me lances eso... O sea... Haz tus explosiones... Y estas cosas... Yihadista... 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 Luego tiene ese mismo ataque... Solo que no invoca... Y hace... Solo así... Para cagarte... Te quedan tres arañas... Dos... Bueno... Tres... Cuatro... Cinco... No... Cinco no... Que esas son las patas... Gilipollas... Que idiotas somos los dos... No... A ver... Que he contado... Yo he contado tres... Dos... Yo he contado tres... Yo he contado cinco... Porque quería que estaban... Ya... Yo pensaba que había una detrás... Yo pensaba que había dos detrás... Tres... 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 Las dañas... Pequeñas... Son capaces de atacar... Más que rom... Es increíble... Hombre... También tienen más... Más pro ideas de acertarte... No... Pero digo de más daño... En un momento... Ah... Hombre... Si te haces lo de... Se ponen ahí a bailar... O algo... Puta madre... Ahora sí... No sé cómo... Me cago en mi puta vida... No sé cómo... Me cago en mi puta vida... A�... Vamos a poner... No sé... Cuando levanto así la cola... Éste... ¡NO! No, 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 no... ¡Que te mata la araña! Me cago en mi puta vida... Es que nos han visitado, mientras estaba jugando, mientras estaba grabando, ese es el ataque ¡Qué cutre! Mira, mira, le vibran la mierda esa que tiene Es un ataque random, tío ¡Vamos, vamos a la puta mierda ya! ¡Vamos! Sengar fría semejante Semejante mierda me has dado Rom la araña vacua Ahí hay algo La araña vacuna Vacuna matata O vacuna datos y virus de Digimon Hola ¿Y esa cerda? No sé ¿Has cuento de hacer FAS y te enseña todo el...? Este juego es medianamente serio, así que no Esto Yo sé, Miquel, la luna roja hay que tener hijos No sé lo que ponía la profecía Algo de un retoño o algo así ¿Te imaginas cómo saca un parasito B2 el bebé ese gigante? Que te revienta de dos hostias ¡Que te reviento! A ver Bueno, dos hostias Ahora está la luna roja Y ya está Aunque yo diría más o menos que es un poco... ¡Ojo! Y ves al cazador de Blue Moon encima de la luna Todavía me quedan unos cuantos cálices Todavía me quedan unos cuantos cálices No sé si en la primera vuelta Puedes encontrar todos los cálices ¿Qué estoy pensando? Y digo... Todavía me quedan unos cuantos Joder, unos cuantos y tienes dos El de Putumero y el... Al rato el secreto del ritual Busca al hijo de la pesadilla Ah, mira ¿Lo guardas? Sí, mira para arriba He visto unos tentacudos por ahí Claro, lo he visto invisible ¿No te acuerdas? O sea que cuando intentabas... Hola Hola, ¿qué tal? No me imaginaba que fuese tan grande Vaya, ¿quién diría que me estás acechando? Vaya Eh... Dale Hasta luego Vaya Mira, ¿lo ves? Es por donde me oculto Ya los enemigos invisibles los vemos ¿Qué pasa? Y yo Hasta luego Eh... Oye Es el que te lanza el portal mágico Es el que te lanza el portal mágico ¿Y cómo lo matas eso? No se puede matar Yo pienso que no lo puede matar Porque hasta ahí no llegan mis disparos Y a... Y a Argul Entro y ya empezamos... Y ya empiezan las hostias Eh... Pero lo mejor de todo Que te parecen de la nada Son... Son los enemigos del principio Solo que... Nacen de... Del suelo O sea, se han invocado Se han invocado ahora mismo Y ahora Al matar a esta podemos ir a por Yosefka Por otro lado ¿Yosefka la jefa? Nooo Sí, ya sé Ya sé quién es Yosefka Pero qué sé Convierte en una jefa o... No, es un NPC que sí... Ya verás Ya verás Cuando lleguemos Yo quiero llegar Quiero matarla Porque es una cerda No sé... No sé a ver Miyazaki Pero las trampas estas Yo no me las conozco ¿Te imaginas que en el último Dapsus O sea en el 3 meten un DLC Para matar a Miyazaki? No sé... Queda un DLC todavía por uno Por eso Han dicho que iba a haber dos Y han metido... Solo... En Final Fantasy XV En Final Fantasy XV de hecho puedes enfrentarte al director de Square Enix Que se me hacen unas fantasparizas del pobre Después de putos 10 años Bueno... Lo cierto es que el Final Fantasy XV Como lo conocemos ahora Solo lleva en desarrollo 3 años No lleva 10 Que sí Que es mucho aún así Pero... ¿Por qué tiene la máscara esta? Parece la máscara del... Ah... No me acuerdo Parece que... Del Darker Dungeon Tío Que es un mini jefe Que cuando te sale Pues empieza a ayudar Parece que le han... Míralo Míralo O sea... Parece que le han clavado O sea... Le han incrustado una... 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 Así Va a haber desplobado Así Eres muy feo Está bien Vamos a ir a esto Y creo que vamos a dejarlo por aquí Sí ¿Cuánto llevamos? 42 minutos Pero ¿Cuál vez me pasó 40 mudiendo? Jajaja Pues sí hijo de vida Bueno pues ahora estamos en ya... Ah... Ah... Creo que... Ah... Otro tercio de cordón umbilical podemos conseguirlo... Matando a Josefka Matando a Josefka Matando a Josefka ¿Cuánto se me da? Otro... Sí, tengo uno y necesitamos 3 Hola Waifu Subeme de vida A ver, ni va Hola Tu presencia consigue aliviar siendo... Tu presencia consigue aliviar siendo... Tu presencia consigue aliviar siendo... Un buen hundro Y entonces... Tu es un poco turbio Me siento aquí, eh Me siento aquí, eh Puedes encontrar tu valor en el mundo Ha quedado como un retrasado, ¿sabes? Sentándose y luego levantándose Oye, el puto German este ya no vuelve Se ha ido Se ha ido Estará matando niños En fin... Impudeza Pero es impuro, Mikel A ver qué más Aumenta el brío Vale Aumenta el máximo de balas Hasta que las reponen PS Son 200 Una puta basura por lo que veo Aumenta la reducción de daño arcano Eh... De daño, eh... De daño, eh... De presencia consigue, veneno... Potencia afecta a transformación temporal Es que no sé No hay cosa Te darán un buff o algo Por tener todas las del lago Por ejemplo No creo El agua arcano El agua disipada Más profunda Igual sí, eh Hombre Aumenta el daño físico El daño... La reducción de daño físico Arcano y el rayo Que son los tres tipos de daño El fuego O no El fuego O no ¿Qué me siento? A ver A ver A ver A ver Hola 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 ¿Eso es de puta? Elixir de plomo O Mira, ya puedo comprarlo Plata o plomo No veis nada más Es que sois unos hijos de la grandísima puta No sé si os lo han dicho alguna vez Pero sois unos hijos de la grandísima puta Esos unos pequeños cabrones Es que las pistolas no se pueden... No sé... No sé... Las pistolas no se pueden... Loot de Wihane Loot de mierda Loot de mierda Loot de mierda Coño Cañón Bloque de piedra de sangre también necesito El cañón mete un huevo Pero es que gastas de meses balas Igual si lo vas mejorando gastas menos No idea Aquí... Estaría bien ¿Puedo comprar algo más? A lo mejor No sé... A ver Sí, el cuchillo rojo ahí Puedo comprar papeles, sí Es que cuestan... 8400 almas Uno Es que me cago en vuestra puta madre Esto no lo tengo Igual me lo compro Para tenerlo A lo mejor sirve para algo No sé Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí ya Es que si no... Que ya hemos muerto mucho Y eso Y bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Adiós